Es harto guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Sona, es un campeón que me ha pedido más de una persona, tampoco me lo hayáis pedido muchísimas personas, pero me apetecía traer un support y he dicho pues traigo a Sona que a mi me encanta y me lo paso pipa con ella, así que ya sabéis, os explicaré las habilidades, las runas y los objetos más utilizados, además de los counters que tiene el campeón, y también deciros que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios también después de agradecer el vídeo y esas mierdas, dejarme también en los comentarios que campeones queréis que siga trayendo al canal, y para aquellos que dicen joder solo estás subiendo guías es porque últimamente no puedo hacer directos, porque los directos rentan hacerlos por la tarde y por la tarde suelo hacer otras cosas últimamente, así que por eso mismo estoy haciendo tantas guías tranquilos, que en cuanto a la directos os haré gameplays, así que no os rayéis, y bueno chicos espero que os rente la guía, bueno chicos estas son las habilidades de Sona, bueno yo me he empezado por la pasiva, pero antes deciros que cada habilidad es un tema diferente de musiquilla, está himno de valor, área de la perseverancia y canción de la aceleridad, os lo digo porque ahora al leer la pasiva lo vais a entender un poquito mejor, después de lanzar 3 hechizos no definitivos, o sea se la Q, la W, la E, el siguiente ataque de básica de Sona infligirá 240 de daño mágico adicional, además de tener un efecto que dependerá de la última canción que haya activado, si la última canción que ha activado es la Q, entonces realiza staccato, inflige 96 de daño mágico adicional, si la última canción que usa es la W entonces es disminuendo, el objetivo inflige un 25% menos de daño durante 3 segundos, y si la última es la E, se llama tempo, el objetivo se ve a ralentizar un 40% durante 2 segundos, ahora lo explico un poco mejor, sé que muchos de vosotros habrá quedado un poco rayado, himno del valor, esta es la Q, activa, inflige 160 de daño mágico a los 2 enemigos más cercanos, se prioriza a los campeones, de igual que esto esté lleno de minions, si justo tiras la Q, va por los campeones, antes que por los minions, y cambia la modificación por acorde de potencia a staccato, lo que os he dicho, lo de la pasiva, entonces si utilizas esta habilidad antes de dar el tercer básico, Melodía, el tercer básico que diga el básico después de los 3 hechizos no definitivos, Melodía, Asuna obtiene un aura durante 3 segundos, los campeones salidos que ingresan el aura obtendrán 30 de daño mágico adicional en su próximo ataque, vale, esta es la Q, tú la presionas, bueno, la Q para empezar tiene este alcance, tiene bastante alcance, la puedes tirar desde cualquier sitio, no tienes que seleccionar en ningún objetivo, tienes que tener en cuenta el área de la propia Q, porque en cuanto sales haces, pa, ya está, ¿qué ha pasado ahí? que ya has dado dos hostias a los enemigos, ¿vale? ¿qué pasa? que ahí solo he dado a este porque no estaba al rango del segundo, ahora los dos otra vez, ¿y qué es lo bueno? como veis, al utilizar 3 veces la habilidad, he conseguido acorde de potencia preparado, ¿por qué? porque el último hechizo que he utilizado ha sido la Q, entonces tengo estacato, inflige 96 de daño mágico adicional, con el siguiente básico, ahora pego un básico de la hostia, salgo y hago, toma, el bichito ese es por la runa, ¿vale? que os explicaré después de las habilidades, total, que eso es la Q, ¿vale? y ¿qué pasa? que cuando tiras la Q sale este aura, si algún aliado está dentro de esta aura, lo que hace es potenciarle el daño, aquí lo pone, esta niña recibe una bonificación de daño mágico con su siguiente habilidad, con su próximo ataque, que diga, así que si justo este campeón, bueno, este aliado, da un básico, ya sea un minion o cualquier cosa, va a terminar infligiendo más daño, así que está también bien si juegas con un colega o algo, pues le dices justo, voy a salir con la Q y tal, aprovecha para darle al menos un básico, yo qué sé, sale de la hierba, das la Q, das dos hostias y tu aliado a lo mejor es una Vayne, utiliza la Q hacia adelante y le da una hostia a este enemigo y ya está, quieras que no, ayuda bastante, tienes que estar muy atentos al tema de la pasiva, ¿vale? del acorde, del basicazo este, porque, bueno, para saber qué último básico, qué última habilidad habéis usado, por ejemplo, si tenéis la W, tres veces, pues tenéis lo de la pasiva y ves lo que os cubre, que es lo del tema de la pasiva, está en verde, es más o menos porque hay mucha gente que a lo mejor pues hace un lío, o no se acuerda de la última habilidad que ha utilizado, vamos a leer la W, área de la perseverancia activa, restaura 110 de vida a zona que yo, y a un campeón aliado cercano, prioriza al más grave, si hay cinco aliados aquí y hay uno que está muy débil, tú tiras la W y curas al más débil, ¿vale? y cambia la bonificación por acorde de potencia a disminuendo, lo que hemos leído aquí, el objetivo inflige un 25 menos de daño durante 3 segundos, melodía, zona obtiene una aurada durante 3 segundos, los campeones aliados que ingresan en el aura obtendrán un escudo que absorbe 125 de daño durante los próximos 1,5 segundos, lo bueno de esto que hace, tú le das cura a un objetivo y encima le da un escudo a todos los que estén dentro, cosa que está muy rota, y la pasiva que es disminuendo, lo que hace es que ahora si doy un básico a un objetivo, a un enemigo que diga, lo que hace es que ese enemigo inflige 25% menos de daño durante 3 segundos, ¿vale? yo ahora le doy a este y le sale, ahí está, ¿ves? ahora se hace más pequeño, en serio, hostia, eso no lo sabía, a ver, yo le he visto más chiquitito al darle, ¿no? ay, sí, se hace más pequeño, qué guay, y ahora ahora se agranda, ¿no? hostia, yo no sabía eso, ¿eh? o lo han puesto nuevo porque hace más gracia o no lo sé, ay, qué bueno, no sabía que se hacía más chiquitito, bueno, total, igual, que eso es lo que hace la W, y luego está la E, que haciendo la aceleridad activa, otorga a zona un tratado de velocidad de movimiento, esto es dependiendo de, pues, de la magia que tengas, ya sabéis que como soy nivel 18, pues tengo un poco más de magia, aunque no tenga ítems, de velocidad de movimiento, 14% más 6% por cada 100% de poder de habilidad, durante 7 segundos, o hasta que reciba daño, y cambiar las bonificaciones de su acorde a, de su acorde de potencia a tempo, que es lo de la pasiva a tempo, el objetivo será de ralentizar un 40% durante 2 segundos, la melodía a zona obtiene un aura durante 3 segundos, cuando los campeones aliados que entran en el aura, tienen un tutututu de velocidad de movimiento durante 3 segundos, es como la W, que obtienen escudos, pero si usan la E, pues obtienen velocidad de movimiento, ¿veis? Como veis, va bastante más rápido, y si hay aliados dentro del circulito, pues, les das, les da velocidad de movimiento, el escudo este que veis aquí, que es azul, que muchos diréis, pero también le das un escudo, eso es por la runa, ¿vale? Invocar a iris se llama, por eso mismo con zona es muy importante esa runa, total, ¿qué veis? Ahora el básico es el de tempo, si ahora doy un enemigo, lo que hace es eso, le ralentizas, eso está muy bien, a lo mejor si vas con tu ADC, utiliza la E, con tu ADC, le pingueas al enemigo, os lancáis a por él, y encima al darle le ralentizas, y quiera que no, pues tu ADC a lo mejor le puede dar más hostias de gratis, así que la verdad que zona es un support que a mí siempre me ha gustado, es más, LAN en dos semanas subía a platino 1 con zona, solo con zona, y la jugaba support, y iba solo full AP, pero full AP, te echas una risa, porque a lo mejor sale de hierbas, tira la cupa y ya la ha quitado media vida, es como, pero qué cojones es esto, no sé, la verdad es que me lo paso pipa con zona, y pues eso, la verdad es que el campeón este está bastante chulo, aún no os he explicado la ulti, ya sé, este es el rango que tiene, ¿vale? Ah, bueno, antes de eso, deciros el rango de la Q, el rango de la W y el rango de la E, mucha gente se confunde con el rango de la Q y de la W, muchas veces creen que es el mismo, y no, la W tiene más rango, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que se confía siempre en el rango de la Q, y la W la utiliza un poco más tarde, pasa una tontería, pero muchas veces incluso podrían terminar salvando a alguien de saber esto, ¿vale? Y bueno, está la ulti, creciendo, activa, toca un acorde irresistible que aturda a los campeones enemigos, los obliga a bailar durante 1,5 segundos, es muy divertido, y les inflige 350 de daño mágico, y luego está la pasiva, reduce un 40% el enfriamiento base de sus habilidades básicas, o sea, sé, que antes de utilizar la ulti, intentar utilizar todas las habilidades, ¿vale? A lo mejor usáis la E, la W, la Q, de ahí tiráis la ulti, ¿ves? Les stuneas. Lo único que los bichos estos son unos amargados y no bailan, porque veo que no. Pero bueno, los campeones, si tú se lo tiras a un campeón, se ponen ahí a bailar y es más divertido. ¿Y qué pasa con esto? Mirad el rango que tiene. Sona es un personaje que no aguanta una mierda, ¿vale? No aguanta nada, pero ayuda a sus alubeados muchísimo. Además de darle velocidad de movimiento, le da curación y encima le da luego daño. Y encima mete mucho también, Sona, por el tema de la pasiva y eso. Y lo bueno es que puedes empezar una teamfight. Imagínate, vamos a poner aquí otro enemigo. Vale, ese era un aliado, me he confundido, da igual. Uy, coño, los he deshecho. Bueno, da igual, vamos a poner más malotes. Ahí está, tan, tan, vamos a poner otro para aquí, o qué sé, da igual. Vale, da igual, no lo he puesto, da igual, tres, son tres, ¿vale? Lo bueno con Sona es eso. Antes de entrar, pensad siempre en que tienes flash, ¿vale? Y antes de entrar con el flash, intenta utilizar la E. Os lo aconsejo por el hecho de que a lo mejor os viene mejor porque hay mucha gente que a lo mejor hace el flash, tira la ulti y solo da a estos... Ah, sí, pues al final lo puse, coño. Y da solo a estos dos, en vez de a estos tres. Vale, lo que hay que hacer con Sona muchas veces es darle a esto, hacer flash y tirar la ulti, ¿vale? Vale, al cuarto no le he dado, pero porque, coño, que está muy alejado. Pero veis, Sona es un campeón perfecto para iniciar teamfights incluso, ¿vale? Te pones aquí a pinguear, en plan, voy a ir, voy a ir, voy a ir. La gente está atenta y también te haces, pum, flash y ulti. Stuneas a todos y tu equipo entra por... Ah, por los enemigos. Bueno, la verdad es que me encanta, como support me encanta, lo único que no aguanta nada. Tenéis que tener muy en cuenta el equipo enemigo si quita mucho, si es muy agresivo más bien. Porque como se te lancen a por ti, lo único que tienes para pararlos es o el flash para escapar o la ulti. Porque como no tengas eso, estás muerto. Además, como si te lancen un Kha'Zix de un combo te mata. Es lo malo de Sona, ¿vale? No aguanta mucho. Pero ayudar a sus aliados los ayuda muchísimo. Así que, si el equipo enemigo a lo mejor es muy agresivo y juegas bien a Sona, también está muy bien. Porque a lo mejor es un Kha'Zix. Como le pilles, a lo mejor haces flash ulti, pillas a Kha'Zix y tu equipo lo mata en 0,1. Así que, la verdad es que es un campeón que me encanta. Bueno, evidentemente haces esto y le tiras el prender al más débil. Para que no se pueda curar. Te das alguna Q, un básico y ya te vas para atrás. Tenéis que tener muy en cuenta la posición de Sona, ¿vale? Hay mucha gente que le encanta jugar agresivo con Sona y está todo el rato aquí, dando de hostias ahí sin parar. Y llega un punto en el que, lo que os he dicho, a lo mejor os aparece un Twitch aquí o un Kha'Zix o salta y a la mierda. Hay que jugarla con cabeza, ¿vale? Pero bueno, lo bueno de este personaje es que o bien lo juegas con E-Time Support, que es como se suele jugar, o bien lo juegas Full AP. Yo siempre lo... yo no suelo jugar Full AP, pero porque es muy divertido. Pero aún así, bueno, os enseñaré las dos builds, ¿vale? Los objetos para Support y los objetos para ir Full AP y echarte unas risas. Siempre podéis utilizar los dos, combinar los dos, a lo mejor ir a tirar un poco más Support o eso. Pero sinceramente a mí me gusta más AP. Lo bueno es que Sona es un personaje que si le pillas todo Support y luego le pillas un objeto como un Echo Eluden, por ejemplo, AP, ya de por sí mete bastante. Pues imagínate Full AP. Eso ya depende de la persona, ¿vale? Y del equipo rival y demás. Así que nada, espero que os haya gustado la explicación de las habilidades. Bueno, aquí os traigo cómo se maximizan las habilidades. Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y evidentemente siempre que podéis la R. Eso con todos los campeones al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 subiros la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Eso siempre, ¿vale? Porque lo bueno que tiene Sona, si vos pilláis a Sona, es para intentar molestar al equipo enemigo, ¿no? En la línea de bot. Aún así, si creéis que el equipo enemigo, a lo mejor yo que sé, tiene un Brand y tiene un Lucian, por ejemplo, que son dos campeones que son muy agresivos. Entonces, en vez de subiros a nivel 1 la Q, os subís mejor la W. Así curáis a tu aliado porque van a estar jodiendole de continuo y demás. Y a lo mejor en ese caso te renta subir más la W antes que la Q, ¿vale? Pero eso en fase de líneas. A lo mejor ya cuando estéis más en otras líneas o se haya acabado esa fase de líneas del principio, pues a lo mejor volvéis a subiros la Q de continuo. Pero vamos, si tenéis un bot bastante agresivo, como el que os acabo de decir, os maximicéis la W. Pero vamos, siempre la Q o la W. La E nunca o la maximicéis. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Sona, brujería, invocar a Eri, que lo que hace es tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo, lo que inflige daño a campeones enemigos, o escuda a aliados. Como visteis en las habilidades, la verdad es que es la hostia porque si quieres jugar agresivo, encima de dar con la Q, luego darle un básico, encima va un bichito que le da otro básico ahí, como otra hostia, otro guantazo. Así que mola bastante. Y si a lo mejor tu enemigo está ahí jodido o no sé qué, le tiras la W y le pones, le curas con la W, le pones el ejudo a W y encima le pones un escudito de la Eri este. Así que está bastante bien. Aunque si vais a jugarlo full, full, full agresivo, cometa arcana muchas veces, parece que no, pero está chulo, ¿eh? Pero siempre os aconsejo siempre invocar a Eri, ¿vale? Siempre. Luego está Anillo de flujo de mana, por el hecho de que restaura mana y Sona gasta muchísimo mana. Después, estas las dejo así, ¿por qué? Porque es celeridad, los efectos de velocidad adicional son 8% más efectivos para ti, o sea, si es la E, digamos que se potencia más. Está muy bien, ¿vale? Es más, es la que se suele utilizar. Pero hay mucha gente que utiliza concentración absoluta, que es al tener más del 70% de vida obtienes daño adicional. Al tener más del 70% de vida obtienes una bonificación adaptable, hasta 24 de daño de ataque o 40 de poder de habilidad. Esto no está nada, otorga 3 de daño de ataque o 5 de poder de habilidad en el nivel 1. Este está muy bien porque si os ha tocado un equipo, un bot, por ejemplo, os ha tocado un bot al que podéis estar jodiendo de continuo. Pues concentración absoluta no está nada mal. Si creéis que el ADCB enemigo y el support enemigo no pueden tocarse casi nunca, esto está bastante bien porque le vais a estar jodiendo de continuo. Pero eso ya, bueno, dependiendo de vosotros. Yo suelo pillarme celiría por el hecho de que corro más y me es más fácil llegar a todos los sitios porque Sona Lugo ACB. Sona tiene que estar apoyando al equipo de continuo. Aunque si voy full AP, os aconsejo esta 100%. Si voy full AP, si no, no. Y luego esta es quemadura. El primer impacto de habilidad cada 10 segundos quema a los campeones, lo cual está muy bien. Ya sabéis que el Lineason es un campeón que está tirando Qs de continuo y luego basicazos del Escapato, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo la pasiva, pero bueno, igual. Este está bastante bien porque el esquema. Pero si vais full AP hay mucha gente que se pilla Tormenta Creciente porque cada 10 minutos obtienes más daño. Así que no está del todo mal esta. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Si te pillas esta, te pillas esta. Suele pasar eso, ¿vale? Pero vamos, yo os aconsejo en todo caso esto y esto. Ya cuando sepáis usar muy bien a Sona, pues a lo mejor, como veis vosotros, a lo mejor cambiéis una de estas o en plan las dos y eso. Y miréis que tal. Pero vamos, yo os aconsejo esto. Sobre todo si queréis ganar en línea, que con celeridad y quemadura toquéis las bolas a más no poder. Bueno, más bien esto, con esto. Y después están las secundarias, que son inspiración, calzado mágico y perspicacia cósmica. Calzado mágico. Otorga botas ligeramente mágicas de forma gratuita a los 10 minutos, por lo que no podrás comprar botas antes de eso, porque la idea de derribo obtendrás las botas 30 segundos antes. Es un campeón bastante agresivo, es muy fácil hacer kills con Sona, así que el calzado mágico está bastante bien. Y encima, a los 10 minutos os regalan el calzado, por lo que, pues mira, te ahorras un poquito de pasta. Y botas ligeramente mágicas de torre más 10 de velocidad de movimiento. Ya sabéis que velocidad de movimiento va fenomenal y por eso mismo se suele pillar calzado mágico, porque va muy bien con celeridad. Si os pilláis concentración absoluta, yo os aconsejo pillaros a lo mejor otra cosa, como la entrega de galletas. Uff, ya se me ha caído el móvil. Que regeneran tu vida y tu mana y demás. Pero vamos. Uy, esta suele ser la build más utilizada, ¿vale? Ahí está. Espérate, se me ha ido. Ahora. Y luego perspicacia cósmica, que lo que hace es, pues eso, bajarte todos los CDs del personaje, que viene bastante bien. Sobre todo porque, como os dije al explicaros las habilidades, Sona es un campeón que puede perfectamente ganar una teamfight, ella sola por el hecho de la ulti. Un flash ulti, que la gente no se lo espera, stuneas a cuatro o a todo el equipo enemigo, y ya con eso, ostras, tenéis una ventaja muy grande. O a lo mejor te encuentras a un enemigo por ahí, rápidamente haces flash ulti, van todos a por ese enemigo, y ya son cinco contra cuatro en ese momento. Y entonces a lo mejor podéis aprovechar para hacer o varón o cosas así. O dragón o etc. Por lo que esta es la build más utilizada, pero ya sabéis los cambios. Y luego en estas chiquititas, ofensivo, en ofensivo, fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable. Y en defensivo, vida. Si hay mucho AD, armaduras. Si hay mucho AP, resistencia mágica. Pero vamos, suele ser vida siempre. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con zona. Os comento, esta es la build más utilizada, en el orden correcto, tal cual. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues bueno, estos objetos, como os dije antes, es la build AP, para echarte unas risas. Pero vamos, esta es la mejor build, es la más utilizada, para ser un buen support, porque los support, pues... Aunque vamos, últimamente, no sé por qué, pero los support full AP revientan a lo bestia. Al final terminas hasta ganando la partida y carrileando. Por eso mismo subí tan rápido, porque como iba full AP, con zona, carrileaba muchas partidas. Y... ostras. Y se notaba muchísimo. Pero bueno, empezamos. Empecéis con filo de... Roba hechizos. Pues eso, potis de vida. Y de ahí, nos pillamos. Pebetero ardiente. Luego, botas del hechicero. Redención. Restos de los vigilantes. Ya sabéis que es muy importante, por el tema de... De la recompensa y demás. Vamos, un support siempre tiene que poner wards. Aunque vayas full AP, tienes que estar muy consciente de que tienes que poner wards en todo momento, ¿vale? Wards en varón y en dragón siempre. Y luego ya, pues, dependiendo de... Cómo se vayan pulsando las líneas. Luego está el alegría limpio de... Atene, 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 que creo que es... Aunque yo sepa, era Atenea, al menos en España. Pero bueno, de Atene, o Atene, o como coño se llama. Y relicario de los solar y de hierro. Claro, estoy haciendo esta guía en LAN y se me hace un poco complicado porque yo soy de West, vamos, de España. Y como todos los nombres se cambian, pues se me hace bastante raro. Pero bueno, estos son los 7 más utilizados. Este, poder de habilidad, reducción de enfriamiento, regeneración de manava básico. Y encima, luego consigues, como pasivas, más curación y poder de escudo, más velocidad de movimiento, ni con las mierdas estas. Las... Joder, macho, me sale una de tu puta madre. Y encima, luego, tus curaciones y escudos sobre otros campeones aliados les otorga a ambos un 10%, 30% de velocidad de ataque y sus ataques infligen más daño mágico al impacto adicional. Esta de IBN es fenomenal a las zonas más. Incluso si vas full AP, este objeto entre estos viene bastante bien. Luego, evidentemente, botas de hechicero, más penetración mágica. Después, redención, que lo que hace es te da vida, aguantas más, te da más regeneración de vida y de maná, que le viene muy bien a zona porque va a estar continuando utilizando habilidades y reducción de enfriamiento, que le viene bastante bien. Pero cuanto antes tenga la ulti, mejor. La pasiva le da por el de curaciones y escudos, que está rotísimo. Y la activa, pues lo que hace es crea una zona, y al caer el impacto en esa zona, cura a los aliados e inflige daño en los enemigos. Luego están los restos vigilantes, que además de que te da poder de habilidad, te da guante, te da reducción de enfriamiento, que le viene bien para la ulti, te da oro y te da regeneración de maná básico. Encima, puedes poner warts y demás. Luego está el grial impio de Atene, que le da poder de habilidad, resistencia mágica, reducción de enfriamiento y regeneración de maná básico. Y luego la pasiva única, que es por ello, por lo que está tan roto, otorga 35 del daño premitigado, infringido a campeones como Cargas de Sangre, hasta en un máximo de 100 o 150. Curar o proteger a otro aliado consume estas cargas, igual al 100% del valor de la curación y del escudo, lo que cura al aliado por esa cantidad. Por eso, esto está tan roto con zona. Zona ya sabéis que está todo el rato curando y poniendo escudos y usando habilidades. Así que, pasiva única, disonancia. Otorga 5% de poder de habilidad por cada 25% de regeneración de maná básico que tengas. Por eso mismo, todos estos objetos están entrelazados. Por eso mismo, se pillan siempre estos objetos. Siempre. Y luego está el Solari, te da armadura, te da resistencia mágica, que está muy bien. Y encima, otorga un escudo de los campeones aliados cercanos, donde te doy con 5 segundos y absorbe hasta un 30, más tal tal. Y encima, luego le da un más 20% de tu vida adicional de daño. Y evidentemente, pues tiene 120 segundos de enfriamiento. Al igual que enfriamiento, ¿ves? Redención, que diga. Que tiene también 120 segundos de enfriamiento. Y nada, esto para Lasting Fight. Tanto Redención como Solari, si los usas bien, quieras que no, das un escudo, además de tu W, no sé ni hablar ya. Además del Solari, que es la runa que os mostré. Encima, luego tiene Redención, luego Curas, Siege, está bastante bien. Suena como un campeón. Eso sí, tenéis que saberlo usar con cabeza, porque como os metáis, van a intentar ir a por vosotros, porque eso no aguanta tan poco que en 0 coma cualquier asesino te mata en 3 segundos. Por eso mismo, tenéis que jugar muy atrás, muy con cabeza, curar desde la distancia. Por eso la W tiene tanto alcance, para que juguéis con paciencia, con cuidado. Y luego están pues estos objetos, que queréis que os diga, son mazo agresivos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar con Sona en LAN para subir a Platino, lo primero que me pillaba que era, pues el brillo. ¿Qué que hace el brillo? Tras usar una habilidad sin trata que vas y que inflige daño a magia físico adicional. Y era muy divertido, porque usabais habilidades, tal, y si metías el brillo junto con el activa, la pasiva que llega de la Q, metías una hostia macho que la gente se quedaba en plan, ¿qué coño ha sido eso que me han tirado? Es bastante divertido, encima te da velocidad de movimiento, tal, te da reducción de enfriamiento, te da mana, te da poder de habilidad, luego esto, más de lo mismo, el more, yo no mi con, vale. Este objeto, lo debería haber puesto aquí. No es que lo pilléis siempre, para nada, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si tenéis un equipo enemigo que se regenera muy rápido, yo que sé, como un Garen o personajes así, que se regenera muy rápido la vida, o tenéis campeones como Soraka, que curan muchísimo, o otros campeones similares, está bastante bien, porque además de que te da vida, perdibilidad y penetración mágica, el daño físico infligido a campeones les causa heridas graves, que eso, las heridas graves, les hace, les disminuye todas las curaciones y regeneraciones de vida a los enemigos alcanzados, ¿no? Por una habilidad o un ataque. Por eso mismo, el more de, el more yo no mi con, está bastante rotillo, por si lo digo bien, porque siempre lo he dicho mal, este objeto, está bastante rotillo también, pero bueno, luego está el sombrero mortífero, que hace un daño que te cagas, y encima aumenta un 40% de poder de habilidad, imagínate con todos estos objetos, metes unas hostias macho, y luego pues, atrapachizos, que velocidad de movimiento, poder de habilidad, y lo bueno es que vas consiguiendo, joder, con las notificaciones, vas consiguiendo poder de habilidad, 50% de velocidad de movimiento, que decae durante 4 segundos, que esa es la activa, y luego los lanzamientos de hechizos, cosa que Sona está todo el rato lanzando hechizos, y enemigos cercanos, cargan el atrapachizos, hasta un límite de 100, y eso lo vas a estar consiguiendo todo el rato con Sona. Esto está bastante bien para iniciar teamfights, como os dije, si sabéis usar muy bien a Sona, y sabéis usar muy bien su flash ulti, o cosas así, imaginaos el atrapachizos, imaginaos que lo activáis justo después de hacer eso, de pillar a 3 enemigos, con la ulti, pues, le metes unas hostias que te cagas, y con esto encima, pues, te cagas. Así que nada chicos, pero vamos, esta es la build más utilizada, esta de aquí, esta es la principal, y es la que os aconsejo que empecéis a usar, si no sabéis usar a Sona. Estos son los campeones support que hacen counter a Sona, y a los que Sona hace counter, y esto es lo más importante, que son los ADCs que van mal con Sona, que tienen mala sinergia con Sona, y con los que va bien Sona. Y bueno, chicos, ha sido un placer, espero que os haya gustado esta guía de Sona que he hecho, sé que es de dificultad uno, pero bueno, seguro que le ayuda a más de una persona, así que ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido, y dejadme también en la caja de comentarios qué campeón queréis que traiga al canal, y de verdad que os agradezco el apoyo que me estáis dando con el tema de los likes y los comentarios, se agradece muchísimo, y pues nada más chicos, nada más que deciros, ha sido un placer, y hasta el siguiente.